Culpa al presidente municipal electo de José María Morelos a las autoridades estatales y federales de la decadencia en la que ha caído la actividad agrícola de ese ayuntamiento, que en años pasados era la zona más importante en Quintana Roo en cuanto a este rubro. Morelos era el municipio que tenía el calificativo del granero del estado, desgraciadamente por descuido de las autoridades se ha perdido ese calificativo. Entonces tenemos que retomar este asunto como una estrategia de gobierno, como una necesidad alimentaria para que esto vuelva a repuntar y se vuelva a dar en la realidad. Señaló que la necesidad por impulsar la actividad agrícola de este municipio ha motivado a que se realicen proyectos para solicitar apoyos de la federación y de esta manera obtener los recursos necesarios para explotar el campo. De una u otra manera nos da elementos para acercarnos a las autoridades con más elementos para bajar recursos federales. Hemos hecho a través de los delegados también proyectos, a través de CEPLADER, muchos. Morelos es netamente rural, tenemos que estar muy pendientes de la agricultura para tratar de despegar. Cabe señalar que la agricultura y la ganadería son las principales actividades en este ayuntamiento, de las cuales dependen miles de familias morelenses. Por ello la urgencia de inyectar recursos en esta actividad. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.